y bueno amigos amantes de cocina y pesca sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos por acá nuevamente con el hermano Nelson por acá estamos hermano Nelson y el amigo Melky que nos va a estar llegando en esta cocina verdad Melky que vamos a estar cocinando vamos a estar haciendo una pasta con camarones ahí estamos hermano la receta que teníamos guardadita ahí hace ratito que no lo hacemos pero queremos compartirla con ustedes así que siguen el vídeo ya tenemos el agüita por allá el fueguito y el agua ya solo le agregué sal y un ajo nada más para que vaya agarrando saborcito y ya tenemos los camarones que vamos a estar ocupando por aquí no suele mover de tanto no sé bueno amigos ya hicimos una pequeña introducción y no sé por qué el vídeo sale algo así como movido hay disculpen eso no sé si vaya a ser en todo el vídeo pero según yo no se tenía que mover mucho pero bueno ya estamos por aquí tenemos las cosas tenemos el tomate tenemos aquí la la margarina el cómo se llama la pasta y el camarón se va a estar echándole varias cositas más que van a estar viendo hermano Nelson tiene ahí con la cebolla un ajo hermano sencillito sólo vamos a tomar tomate cebolla unos tres ajos sal y un poquito de pimienta para darle sabor nada más y la o sí 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 la salsa pero hemos ahí este esta salsa todavía no la hemos hecho pero ahorita bueno ya en realidad ya le hicimos hermano le vamos a estar mostrando la parte donde la hicimos allá verdad que lo que lleva para que ustedes lo hagan en casa también para que disfruten ese patio que va a quedar muy rico por acá tenemos la está este y le vamos a estar dejando el vídeo ahorita mismo amigos vamos a estar hermano bueno que les y bueno bueno pues mis amigos aquí estamos con manuel son como les estábamos comentando por allá hermano que estamos haciendo una parte de lo que tenemos que cocinar ahorita porque tengo que llevarlo preparado licuarlo donde voy a estar yo lo voy a hacer sofrito para que me dé un buen sabor voy a usar un cuarto de cebolla blanca un ajo y un chile guacqué nada más y luego ya tengo por aquí el queso crema y la leche evaporada eso lo voy a hacer una mezcla voy a sofreír luego hago ya para preparar la cocina que tenemos a continuación más o menos media taza de 360 gramos más o menos una taza también esto es lo que nos va a dar sabor y color bueno y esto es lo que y listo listo ya empezó a hervir ya ahí le vamos a meter la la pasta bueno en lo que está nuestra pasta lo estamos esperando que cocine vamos a seguir preparando esto para que adelantar el trabajito ya mire mano bien tapado para que no se saliera jajajaja y que no salga que no salga bueno 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 ya estuvo caliente ahí está ¡Acapa! bueno huishito huishito vamos a usar una media vacita y un poquito de aceite nada más ahí está el ajo ¿verdad? ese es el ajo van los camarones y camaroncitos vamos a estar mandando un saludazo así a nuestro amigo Ranulfo que se encuentra en Estados Unidos la verdad es que muchas bendiciones para él y su familia que ya están juntos gracias a Dios que acaban de llegar ¿verdad? y gracias por el apoyo que nos brindas también de verdad de que te agradecemos de todo corazón muchas bendiciones gracias bueno amigos ahí están ahí van los camaroncitos poco a poco ya van a estar si yo también aprovechando quería mandar el saludazo también a nuestro amigo Ranulfo que que sinceramente amigo Ranulfo ha sido la persona que más nos ha ayudado siempre desde que está allá en los estados desde que estaba aquí nos ayudaba salíamos en su camioneta él siempre andaba ayudándonos a nosotros y ahorita que está allá también ahí nos ha mandado unas cosas ahorita recién nos acaba de mandar unas cosas que para ocupar en el canal entonces vamos a grabar otro video donde también vamos a estar enseñando las cosas y probándolas porque ya van a estar viendo así que suscríbanse activen la campanita comenten y esperamos que siempre les estén gustando estos videos que estamos grabando con el hermano Nelson y por ahora que estamos haciendo una cocinita de camarones buenos 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 Así que saludazo a mi amigo Ranulfo A su esposa la Yugeli Saludazo también a Alexander y a la Emi Saludos Estaba rica la sopa Ella quiere un gusano Un gusano Una chopa Ay que carita Esta mas feliz Te gusta Bueno pues Se fue hermano Bueno pues Esto si se va a la Ya lo apago La crema Como se le iria hermano Quedo todavia aqui Nada man Que se mire bien todo Y listo Bueno amigos Ya despues de unos minutos De estar hirviendo No es Vamos a aplicarle ya Nuestra pasta Ah si Ahi esta Ahi esta Ahi va agarrando el color Mira hermano Si Y se nos hizo Se nos fuimos a la despensa Se nos olvida Otro sabor Si hombre Y ya lo tenia Ya lo habiamos hablado Y todo hermano Pero realmente Se nos olvido Y anduvimos ahi Próximamente vamos a hacerlo Primero Dios Si Uff Que bien se empezó a ver hermano Eh No 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 Bueno listo Esperame Uh asi se ve Miren amigos Lo que se le va a agregar Ahorita Esperame Esperame Ya dale Ahi esta el camaroncito Riquisimo Mis amigos Como lo ves Melky Ah Rico Viene hermano Se ve bien Llega Listo Traigalo pa'ca Mano Uff Uff Hermano Hermano Listo Quedo Mis amigos Un hombre Chula 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 No lo voy a agregar No que lo voy a agregar Aquí Buah Vamos a hacer una Uh Vean eso Mis amigos Vamos a Un hombre Un poquito Cilantro Ahí esta Que platillo hermano Vamos a probarlo Por acá te vamos Marco Buah Se me antoja Dale el primer Vamos a probarlo Vamos a probarlo Quiero agarrar un camaróncito Aquí Se le va a caer todo Mirenlo No lo haré Se nos hizo falta Se nos hizo falta Un pan con ajo Y queda esto Realmente Exquisito Ahí esta Sencillito Rapidito Y mucho sabor Buenísimo Mis amigos Ahí esta Quedo rico Quedo rico Bueno amigo Bueno amigo Llame el que ya se sirvió Agarraste el tenedor Mira Y de vera ¿Por qué esta mi tenedor ahí? Ah no 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 Este es de mí De mago Nelson Dale va Atorate con la pasta Pero esperate No te eche camarón Aquí hay uno perdido Vean eso Me enfoca A ver Lo acabo de enfocar Con la nariz Soy un crack Espérate Ahí esta Hermano No me vas a reír mucho Dale Yo me pegué una comida El pan con ajo Hizo falta Si hermano Eso es lo único Hizo falta La próxima Lo hacemos Está buena Y le vamos a agregar El ingrediente Que nos hizo falta Quedo rico Cuando ya se hubiera sido Un ingrediente Es una buena receta Excelente Recomendada Ahí me invitan siempre Está bueno ¿Ya no quieres que te grabe? Ya me vieron comer Está buena Está buena Esto está rico Mis amigos Está rico Vamos a terminar de comer Y ahora volvemos Bueno 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 Mis amigos Amantes de Cocina y Pesca En esta hermosa tarde Ya estamos terminando ¿Verdad hermano? Ya Ya estamos finalizando Con este videazo De la cocinita Que nos hemos traído Creo que ha salido Un video corto Pero bien bonito ¿Verdad? Venimos a disfrutar Algo Sencillito para ustedes Para que lo disfruten en casa Así que Les deseamos muchas bendiciones Y gracias a ustedes También Por siempre continuar Con nosotros Ahí en el canal Por ese like Que nos regalan De verdad Que nos motiva A seguir adelante Y el ánimo También que nos dan ¿Verdad Luisito? Así sí Si Dicen Siguen adelante Pues eso nos motiva A seguir adelante Y que nos digan También de que los videos Este De que esperan los videos Y todo eso Que el lujo Que calidad se siente Ya vamos a tener Unos videos También de pesca Ya vamos a tener Allí Vamos a ir a Hacer unos videos Ya que El amigo Ranulfo Nos ha mandado un equipo Para Para hacer pesca Así que También Vamos a estar grabando Un videito Va enseñando también Lo que nos ha mandado Y todo ¿Verdad? Ahí sí Y donde lo ocupemos Ah no hombre Ya va a ver la pesca Que nos vamos a ir a tirar Primero Dios Y este A Ranulfo Que nos está mandando También las cosas Le decimos que también Lo esperamos aquí Oh mano Que no Que no se quede Que no se quede Toda la vida Ya unos Unos cinco años Y ya Aquí Ahí estamos Felicidades Así que Venga amigos La gran calavera Que hay aquí De la bajita mano Agárrela Se va a tomar ahí Ahí están Me dio un susto Esa cosa mano Miren Aquí tenía Ahí tenía Ahí tenía una araña Miren Bueno Andarla tocando Lo asustó La araña Que tenía adentro No hombre Mira que gran Póngasele usted ahí En la cabeza Miren que tamaño es Ahí está Ahí estamos Bueno amigos Amantes de cocina y pesca Así es como Estamos concluyendo Esta deliciosa cocina En compañía De mi amigo Melky Y Luisito Estamos aquí A orillas del Río Mopan Estamos listo Calidad Gracias a Dios Todo nos salió bien Con mucho sabor Así que Palabra Guchito Calidad Calidad Lujo de cocina Me gustaron los camarones Y la pasta De lujo No se pierdan los videos Que vamos a estar subiendo más Ya vieron que subimos Tres algo seguidores Vamos a tratar de meter Más contenido Así que Pendientes Gracias hermano Ahí estamos Melky Gracias por la ayuda La verdad que La pasamos calidad Sí Calidad Espero le haya gustado La cocina Una buena receta Muy excelente Muy buen sabor Una buena textura ¿Qué le dice a los suscriptores? Ah pues Gracias por Por el apoyo Que tienen para este canal Y esperamos que Que nos sigan viendo Visitando este canal Y viendo siempre Los nuevos videos Que los integrantes Van a estar Haciendo para ustedes Ahí está Gracias gracias Así que Suscríbanse al canal Dele like Coméntenos Y será Hasta un Próximo Video Bendiciones Adiós Calidad Calimex Calimex Manu